ven amigos ando verificando cosita por cosita porque es que cuando yo cogí estos almacenes nunca he verificado uno por uno nunca me he sentado con la paciencia de verificar uno a uno a ver si hay uno de oro a ver si hay plata nunca lo había hecho mira ya aquí encontré algo interesante una pieza interesante miren esta pieza no es oro pero es este cosito de arriba si es oro este de arriba el aldavita es oro pero esto está bien interesante amigos miren eso miren miren qué belleza miren miren mira la parte de atrás ve que tiene como una piedra y no sé si es piedra o qué será pero es como no sé es un objeto bien curioso amigos de verdad bien curioso se ve bien bonito pero no es oro está extraño pero una pieza extraña la vamos a separar porque está bien bonita la vamos a poner la parte la vamos a darle aquí encontré varias varios de esos miren tengo este es un pin tiene muchos años también tiene que tener muchos muchos años tengo estos de roca y mucho por ahí pero de ahí que sacando ahora ve pero este me imagino que es rock and roll también este del army porque tiene se nota que era del army este perrito es un pin también ve está bonito y detallito este también me da oro eso el alfiler me da oro pero esto no entonces de verdad que no entiendo por qué me da oro ese ese garfio ahí esa punta si no sé por qué me da oro pero me dio medio oro 10 kilates que van esto miren qué belleza ando escalando miren este dice sterling por ahí atrás dice sterling a enfocarlo está bien complicado con este teléfono pero ya ven es como ponerlo en la ropa y es de plata así que algo bonito que seguimos rescatando miren seguimos aquí miren hay muchas cosas aquí que ahora me pongo a mirar y lo y miren miren este anillito miren miren lo que te digo no tiene ninguna marca eso no tiene ninguna marca eso no me pongo a mirar eso no me pongo a mirar pero yo yo aquí ve prácticamente guardaba todo todas las cosas que yo veía que yo veía que era como de colección yo la guardaba miren fútbol esto tiene unas letras ahí raras pero es malo enfocar así con el teléfono ve miren dice breast cancer como algo de aniversario algo del cancer vamos a ver que hay por aquí un trajecito está bufiado este miren es como un traje de mujer mira con un corazón y es como acrílico como hecho en en style steel pero por arriba tiene como un acrílico lo ven interesante pieza pingüino aquí dentro tenemos un gato otro gatito muchos me escriben que le encantan los pines yo le mandé a alguien de puerto rico le mandé muchos pines muchos pines yo tenía muchas bolsas de pines y a otra persona también de texas también le mandé unos pines de gratis se lo envié para allá porque le gustaba yo tenía mucho y prácticamente todavía quedan miren miren ese miren 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 andaba buscando esta cadinta porque quería hacerle una prueba porque se me había acabado el de 10 kilates compre uno de 10 kilates y compre uno de 10 kilates y compre otro de 9 kilates hay que verificar porque está viniendo mucho oro antiguo de 9 kilates y yo lo botaba mano ve y yo quería verificar ese porque mira decía ahí como 18k entonces hay que verificarlo a ver que es la que hay lo vamos a poner la parte y yo la otra vez lo busqué por todos lados y no lo encontré miren este de de una pistolita wow miren que belleza este hay muchos hay muchos que son este tiene un colorcito lindo puede ser hasta oro muchos de estos pines lo hacían en oro una cotorra a ver la cotorrita está bonita la cotorra un águila el teléfono no enfoca porque hay muchos objetos entonces se le hace complicado a donde enfocar tengo que meter la mano miren hay muchas cosas aquí miren otro perrito más hombre ya tengo dos y los vi en ebay los venden como en 15 y 16 dólares cada uno todo un angelito pero está dañado esto esto de navidad o sea hay muchas cosas amigo que que prácticamente tenemos que ver el valor para poder ponerla en ida pero ande ya tu sabes chequeando uno por uno y esto no es fácil amigo eso es lo malo verificar los precios escanearlo escanearlo verificar escanear verificar es bien complicado miren este sombrerito miren ya está poniéndose negro parece que ya está encerrado ahí le está haciendo daño miren este sombrerito también miren está bonito eso miren eso miren son cosas antiguas amigos estas cosas son muy viejas que dice ahí oh esto es de avon estas cosas las vendían mucho en avon a ver si aparece algo interesante wow mira esto miren esto es como una pieza de las viejitas un águila miren los tipos ¿sabes por qué estoy grabando esto amigo? porque hay mucha gente que sabe de esto y me lo pone en los comentarios me dice Boris esa vaina cuesta cara eso cuesta caro y la gente ayuda a uno aunque no crean mira un patito mira mira oh wow que chulería miren miren una guitarra de los Patriot Dream Lover Dream Lover a ver si encontramos de interesante aquí de los Cadillac un pin de Cadillac hay que tener cuidado cuando uno mete la mano aquí dentro porque mira hay uno de de Woofie ahí miren uno de Disney y otro ahí no sé de qué esto de que estos cositas a ver si hay que verificarlos porque salen de oro voy a ponerlo ahí para verificar estos son de esos de soldados se está enredado este está enredado aquí esto es como un rifle ven que no le gusta el video vaya a hacer vaya a ver otro video porque este video yo lo estoy subiendo a ver si despertamos el algoritmo que anda dormido y ando tratando de subirlo para después empezar a subir videos buenos porque imagínate no puedo subir videos buenos ahora porque el algoritmo no me está ayudando entonces ahí vamos a ver si lo despertamos poco a poco el algoritmo miren ese miren está bonito este hay demasiado amigo demasiado y de estos candungos tengo como 4 o 5 así llenos de cosas así entonces estoy tratando de ver cómo se le saca dinero las cosas están mal amigo hay que sacarle dinero a todo ya miren qué chulería este es Star Wars yo creo que este es de Star Wars ¿no? ¿este no es Han Solo? yo creo que sí le voy a sacar la parte este hay que sacar la parte se ve bonito yo había visto otro de Han Solo no sé dónde lo puse pero había visto otro elefante esto es un reloj esto es un reloj West West locox qué sé yo yo creo que arriba aquí todo es espine 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 viene mi mente esto es como una ratita ¿cómo se dice? una ratita no esto es una avispa o qué una mosca está interesante este vamos a ir por acá atrás Dillon son pantallitas de Sterling de plata bien vieja y estas pantallas ni se usan ya miren wow qué belleza miren por eso yo la guardé yo creo que me gustaron miren wow increíble aparecieron toritas de plata miren estaban todas juntas miren son pantallitas pero todas son de plata y la yo me quedé con ella porque con el que yo hacía storage no muchachos ese hombre botaba a todo y lo regalaba a todo entonces yo yo a veces me quedaba con cosas de colección porque prácticamente no sabía no sabía mucho no le gustaba nada de colección después fue que empezó a coleccionar pero ahora miren ahora yo le saco fruto a todo lo que guardé miren eso es lo bueno de guardar porque cuando tú guardas cuando tú necesitas un dinerito extra ahí va a estar esto es de los peluches estoy guay aquí yo creo que no hay más nada estoy chequeando todas estas cositas porque pueden ser 10 kilates yo nunca las verifique las estoy poniendo aparte los que yo veo que son como ahorita las pongo aparte miren este slider funcionará que no vaya a explotar no no tiene bueno miren ese miren es como una medalla de honor ¿verdad? 1980 donde la onda me voy a enseñarle otra cosa es que tengo otra allá atrás pero este no lo voy a enseñar ahora porque si no el video se va a hacer demasiado largo le voy a hacer una más por encima y después si quieren después los comentarios si ustedes quieren ese yo yo le sigo subiendo más pero por ahora le grabo dos o tres por encima mira esta es la carita de puerto rico keylighter medalla placas pequeñitas que belleza miren miren que belleza se ve bien bonita la wow está linda eso de maquillaje de mujer miren oh wow tiene que ser viejo como el diate who's this the sweet flu la gente inventa una loquera oye la gente si que se inventa loquera que es esto son monedas de choc y cheese me toquen oh este yo me lo encontré en la playa me acuerdo que me daba oro me daba oro encontré oro encontré oro muchachos miren el color que ha cogido eso miren miren amigos acabo de encontrar esto miren son como unos tokens o algo así de un casino miren miren que belleza dice foxwoods pero dice 25 dólares entonces hay dos miren es como no sé de poker o algo un casino no encontré mucho solamente encontré uno y ya no está en venta pero le voy a poner el precio por acá arriba para que ustedes vean entonces están estos también mira tengo este que dice 1 dólar el snap eso es como algo de snap como algo que dan una ayuda o algo entonces están estos certificados de 5 centavos este señor que cuando yo encontré este almacén fue uno que aparecieron cofres un montón de cosas y ya no tenía muchas muchas cosas de verdad y todas las cosas que se quedaron porque ese almacén era 10 por 30 ese almacén era 10 por 30 miren esta y prácticamente no nos dio tiempo y tuvimos que perder hasta el depósito porque se quedaron muchas cosas en ese almacén pero era demasiado grande y era muy lejos y dimos un viaje después dimos otro viaje y como quieras se quedó cosas allá el que se quedó allá después que lo volvió a coger se jaltó porque quedaron muchas cosas buenas allá pero miren les voy a dejar el link abajo si encuentro el video les dejo el link en los comentarios fijados para que ese video ese video en ese fue que encontraba muchas cosas de estas así que había muchas cosas para que lo vean no le hable de la cuchillita miren que bonita y es hecha en Pakistán estas de Pakistán valen un par de pesos que digan ahí Pakistán son son más valiosas que las otras que dicen más en China tienen que decir Pakistán y son buenas no le hable no le hable no le hable no le hable